Entonces nos encontramos amigos con la cerveza de la época de la ex fábrica de los franciscanos Miren, noten acá que acá podemos observar la representación del saco de la cebada En Quito, la cervecería franciscana es un museo La fábrica, que dejó de operar en 1977, fue rehabilitada No está activa, pues la receta original desapareció con el último sacerdote que la conocía La antigua cervecería del convento de San Francisco, ubicado en el centro histórico de Quito No volverá a funcionar, aunque el lugar y los equipos fueron rehabilitados hace pocos meses La principal razón es que la tradicional receta de la cerveza franciscana Se perdió con la muerte del último frailer que elaboró la bebida en el país Este tipo de conocimientos traídos desde Europa no se anotaba El religioso encargado de fabricarla enseñaba a sus ayudantes Quienes posteriormente lo reemplazaban en esas labores Además, solo los encargados de hacerla entraban a las salas de producción Según el sacerdote Fernando Pozo, haciendas, comunidades y empresas donaban varios productos a la orden Entre ellos, los ingredientes que utilizaban para elaborar la cerveza Ese era el caso de la cebada y el lúculo Una sustancia que le da sabor al preparado La investigación descubrió además que el sitio era una panadería antes de ser cervecería Hola mis amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video más Bienvenidos Aquí estoy dentro del museo de los franciscanos Y a mis espaldas se encuentra una maqueta de lo que es la iglesia de San Francisco Miren que hermosa está Bien amigos, estamos ya aquí en el ingreso Funcionaba la cervecería que ahora es un museo Así que vamos, adelante Vamos a pasar por aquí Y me encuentro con... Jessica Jessica es mi guía Ella me va a explicar todo sobre la cervecería como funcionaba Según los datos dicen que dejó de funcionar en 1977 Tú me corroborarás si es cierto o no Sí, justamente dejó de funcionar Y después fue abierta gracias al ex tal de Mauricio Rodas Hace dos años Él hizo el telectón Y él donó una parte de su dinero para poder abrir este espacio O sea, él fue el que le abre toda esta obra de aquí Por eso es que las... Como decía, las artefactos de aquí no son originales Estas fueron donaciones de la cervecería La Campana Para que un poco puedan ver cómo eran antes los instrumentos que utilizaban hecho Y tengo entendido que esa receta únicamente la conocía un hermano franciscano Sí Ya, y de ahí cuando él, me imagino que falleció ¿Ya no fabricaron más? No, ya no O sea, ya dejó de funcionar Porque igual antes de hacer la cervecería aquí fue la antigua panadería Por eso es que tenemos las fotografías de aquí Ok, entonces antes de hacer cervecería esto era una panadería Que vamos a mostrar unas fotos de pues Cómo están en este momento, pues Cómo elaboraban, ¿no? El producto Y ellos son hermanos franciscanos Solo mano de obra franciscana No es ninguna persona particular aparte O sea, en sí se dice que los franciscanos no hacían el pan Sino eran como los trabajadores que aquí están sin hábitos Ah, sí, sí los veo Ellos solo como que posan para las fotografías Ah, ya, o sea, no eran ellos los que hacían el pan Los únicos que hacían eran como los trabajadores Los que los vemos ahí que están sin ese hábito, ¿no? Que ellos suelen usar pues los franciscanos, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos toneles Estos eran para aquí realizar lo que es la reserva de la cerveza Ya Estos solían durar entre tres a cuatro meses Ya que ellos elaboraron este límite de tiempo Porque pues ellos no distribuían la cerveza No la vendían Era solo para su consumo Ah, no era comercializada No, ellos solían beber un vaso de cerveza en el almuerzo Y uno en la merienda Es por eso que les duraba tanto Y después ya cuando se les terminaba Pues pasaban a elaborar de nuevo Y guardarlas otra vez aquí Wow, estos dos únicos, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que tenemos original es el techo El techo no se ha caído durante todos estos años Este es un techo hecho de madera de cedro Entonces durante todos los terremotos que han sucedido Pues no se ha caído Ah, eso sí es original, el techo, ¿no? Sí, el techo sí Ah, ya, ok Y de ahí solo eso quedó original Alguna maquinaria, ¿no? Como me dicen, ¿no? Sí, solo eso Y aquí teníamos un antiguo comedor Donde ellos solían servirse sus alimentos Ahora ya pasó a otro espacio de aquí en los conventos Y esto ya quedó solo como para Que la gente pudiera conocer un poco El área de la servicialidad que tuvieron hechos Oh, ok, ok Entonces ahora vamos a pasar a un espacio Donde vamos a observar Cómo ellos solían comer Como una representación Ya Entonces aquí tenemos un pequeño espacio De las máquinas que ellos utilizaban Como lo había mencionado Pues estos fueron donados por la cervecería La Campana Esto fue donado de la cervecería, amigos La Campana Que esa sí era una cervecería comercial, ¿no? Sí, esa sí Guau Acá tenemos Una máquina que hacía el Que hacía el trabajo de tapar las botellas Como vemos aquí Acá está la que encorchaba las botellas Que vemos Estas están encorchadas, ¿no? Sí Cuéntame, ¿estas son de la época donde Fabricaban la cerveza? ¿O ya son, digamos, artificiales? No, esas son de la época ¿Sí? De la época son Sí Entonces nos encontramos, amigos, con la cerveza De la época de la Ex fábrica de los franciscanos Aquí vemos que están toditas encorchadas Eso quedó ya como para Como para el museo mismo, ¿no? Ya, aquí dice Valde del Cine Cervecería La Campana Eso es lo que lo donaron Como dice Jessica, ¿no? Jessica, es el malo para los nombres Disculpa Esta es la cebada que usaba Sí Aquí es parte del producto Pues la cebada venían a donar Como parte del imusno a las personas De afuera Para la elaboración de la cerveza Por decir, el último director de aquí De la cervecería Fue el juez Ray Pascual Lucero Sotomayor Y cuéntame, ¿estas velas son hechas así? Aquí porque son como de No sé, de bra De cera De cera, ¿no? Ajá Esta es más o menos Es una representación Como ellos solían comer Nunca les podía faltar el pan El queso El vaso de cerveza Y lo que era la comida principal Que era su sopa Sus secos El pollo Guau Ellos, miren Aquí está la sopita Con una piernita de pollo Con papitas El vasito de la cerveza, ¿no? Ajá Acá está el queso Y El pan El pan El pan no lo elaboraban, ¿eh? En la panadería Claro En la panadería De ellos mismos Pues ellos elaboraban El pan Guau Para hacer comida Interesante Miren Noten acá Que acá podemos observar, ¿no? La representación del saco De la cebada Que esto, pues Lo donaban Como parte de De donaciones, ¿no? Era porque Fue el doctor Riquel Porque trajo lo que es El trigo Ya Con la receta de la cerveza Ya Entonces Él comenzó a producir Lo que era La implementación Para que crezca aquí Lo que es el trigo Y todo eso Entonces la gente Traía de donaciones De ellos De su propiedad O sea, donde ellos cosechaban Pero en sí Quien trajo fue Fray Jodopo Riquel El trigo Y la receta de la cerveza Y la receta Y solo la conocía Sí La elaboración De esta bebida Duraba entre Una y dos semanas Trabajando Las 24 horas La producción Que era únicamente Para el consumo De los frailes Abastecía Para alrededor De cuatro meses Los religiosos Bebían un vaso De cerveza En el almuerzo Y otro en la cena Bueno, aquí tenemos Un espacio Donde era La producción De la cerveza El piso de aquí Es de esta manera Inclinada Porque en sí Todos los pisos De las cervecerías Deben ser así Para que se vayan A los residuos Que ellos fabrican Entonces aquí tenemos Lo que son los pasos Tenemos lo primero Que era la cocción Después pasa Al enfiamiento Después pasa La fermentación Y una vez listo Pasa el envasado Aquí es como La representación Del horno Donde ellos ponían A cosear Los granos Ya Una vez pasada De acá Pasaban para el Enclinamiento A esta parte De aquí A toda esta parte De aquí Ellos desplegaban Aquí Los soluciones Que ya estaban Para que De una vez Pasaran Las enfriadas Y después La dejaban En fermentación Y una vez De eso Pasaba El envasado En las botellas Que hay Bimos Y una parte De allá Entonces Igual aquí Tenemos Como las Máquinas Que ellos Utilizan Todo De forma manual Claro En este momento Voy a subir La parte De acá Arriba Del horno Amigos Para Para conocer Porque ellos Todo esto Pues Lo Fabricaban Ellos mismos O sea Eran muy ingeniosos Ya que ellos No podían No podían Salir En esa época Vemos acá Parte de la maquinaria De cómo funcionaba Pues Este Gran Horno Que En sí Era para Elaboración De la cerveza Y pues De muchas Otras cosas Más No Instrumentos Como barriles Cucharas Y paletas De madera Botellas De vidrio Tapadas Con corchos Ubicadas En las cajas De madera La máquina Para encorchar El molino Para moler La cebada Y una enfriadora Grande de zinc Están intactos Bueno aquí tenemos Un convenio Con una cervecería Que nos produce Lo que son Las cervezas Artesanales Para el Como el consumo De los turistas Esta cerveza Se llama La cervecería El páramo Y nos proveen De lo que es La cervecería La negra La rubia Y la roja Estas aquí Tienen un costo De 3 dólares Por turista Si Cualquiera que desea Probarla La tenemos A la venta Ah La tienen actualmente A la venta Miren amigos Conozcan Este Parte de la cerveza Que actualmente Está A la venta El precio Consta Cada una De 3 dólares Cada una De 3 dólares Como ustedes pueden ver Entonces De entrada Al museo Incluye Lo que es La visita Del museo La parte Del coro De la iglesia Y la visita A la cervecería Esto tiene Un valor De 3 dólares Adultos Normales 2 dólares Estudiantes Y tercera edad 1 dólar Los niños Y los discapacitados Pues entran gratis Igual tenemos aquí Lo que es La visita A las torres Pero ese tiene Un valor adicional De un dólar Por el boleto Que se ha comprado Depende De la capacidad Si quieren visitar Si quieren visitar Amigos Las torres Que es algo Aparte Eso tiene Un costo Adicional De un dólar Entonces sería 4 dólares Si quieren también Conocer Las torres Estamos subiendo al campanario Mis amigos De la iglesia De acá De San Francisco Para poder observar También Parte de la ciudad Todo lo que es La parte De la plaza grande El centro histórico De Quito Ahí está La basílica Del voto nacional Mis parte Del centro histórico Aquí se ve muy cerca Tenía el panecillo Y esa otra Torre de campana ¿Esta es la torre de qué? ¿El reloj? Si La torre del reloj Del campanario Las dos torres Que encontramos aquí En la iglesia De San Francisco Cabe recordar Pues que Las torres De la iglesia De San Francisco Eran el doble De alto Sino que hasta Un terremoto Que hubo En 1865 Por ahí En 1866 Se fraccionaron Y no había el dinero Para reconstruirlas Por lo cual Tuvieron que tumbar En la otra parte De la torre De la iglesia De San Francisco Ah ya Podemos decir Que es la obra arquitectónica O una de las obras Arquitectónicas Más grandes de América Todo lo que es El complejo De San Francisco Tiene un aproximado De tres hectáreas Y media A cuatro hectáreas Es construcción El convento Empieza a construirse Convento E iglesia Comienzan a construirse El 25 de enero De 1536 Son un poco Los datos Y los años Que tenemos De la construcción De esta iglesia Parte de las torres Mis amigos Miren Aquí también Vemos Una gran Gran campana Es de San Francisco Toda esa parte De acá El complejo De San Francisco Obviamente Pero Actualmente Ya no es Solo de los franciscanos Sino también De las hermanas De la caridad Esta parte de acá Especialmente Cambia un poco La arquitectura Eso va a ser De las hermanas De la caridad Que para restaurar El convento Para restaurar El convento Y la iglesia Que te había mencionado Que se cayó En el terremoto Tuvieron que vender Los franciscanos Esta parte de acá Los frailes Vendieron esta parte Para reconstruir Lo que quedaba de Bien mis amigos Bueno Esto Estos son los datos ¿No? Acá en la Hemos conocido Parte De la ex cervecería Que pues Era Administrada Por los hermanos Franciscanos Ahora Museo Y también Estamos viendo Parte De las torres Acá arriba En la iglesia De San Francisco ¿Algún dato Para culminar Hermano Que está En si La iglesia ¿No? La parte Que vamos A encontrar Aquí Es la iglesia Es también Aquí Este sector Esta parte Lo que es El complejo El convento De San Francisco De Quito Es la cuna Del arte El arte quiteño Pues aquí También está El primer Colegio de América Iniciado Como una escuela De artes La escuela De artes Que conocemos También como La escuela quiteña Entonces Aquí tendrá Origen Todo Todo esto Y Muchísimas Otras cosas Que tiene Origen Aquí En el complejo O el convento De San Francisco De Quito Bien Entonces Nos vemos Con una vista Espectacular Mis amigos Espero que este material Les haya gustado Ya saben que Si es así Pues siempre pueden Darle un gran Me gusta A este video Y a quienes son nuevos Suscribirse a este canal Recordando pues Activa la campanita De notificaciones Para que les llegue Mis videos Nos vemos como siempre Mis amigos En un próximo video Nos pedimos hermano Hasta un próximo video A usted A usted Dale el tape Nos vemos en un próximo video Eso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.